Música Soy Javiera Hinrichs, elegí la música como una manera de comunicar lo que siento y lo que pienso y para aportar las catarsis colectivas que me parecen muy necesarias en estos días Una voz privilegiada que está en Concepción, su relación con la música comenzó cuando era pequeña y su instrumento original fue el piano, ahora está concentrada en retomar la guitarra con un propósito fijo grabar su primer disco Entonces ahora la idea sería, yo quiero sacar un disco a larga duración de inmediato no sé, unas 10 canciones o no sé, depende y empezar a trabajar en eso, entonces por eso igual revisar las composiciones, las letras y todo, armar un concepto de disco Fue una de las ganadoras del programa Escuelas de Rock Chile País de Creadores Bio Bio 2013 que tuvo como objetivo principal fomentar el reconocimiento de talentos musicales y que fue organizado por el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes aprendió y conoció a otros artistas y demostró que su voz y sus letras cotidianas tienen la potencia necesaria para abrirse camino en el mundo de la música Lo más potente fue haber conocido a músicos que se dedican a la música, cambió la música de distintas maneras obviamente haciendo clases, quizás ir con sus bandas y sus proyectos y concientizándose de que hay que trabajar duro porque hay que tener mucha constancia y... porque hay una serie de distractores y la cuestión igual es difícil Una mujer que saca la cara por la música penquista y que quiere incentivar a otras a correr el riesgo Hace un tiempo y hace bastante tiempo vengo preguntando por qué somos tan pocas hay que atreverse nomás por qué si los hombres se atreven a agarrar una guitarra y aprender y quizás hasta sonar mal pero lo hacen y nadie les dice nada entonces yo creo que hay que atreverse también Es una futura socióloga que se inclinó por los acordes y que sabe que la fórmula que mezcla talento y trabajo puede dar buenísimos resultados porque además si uno trabaja harto como te decía y es responsable con las cosas que está haciendo y me imagino que igual algo es suerte pero es como talento y trabajo trabajo es lo más importante debería todo irse dando para hacerse más conocida para que más gente escuche tu música para tocar en concepto también en otros lados Javiera tiene 24 años y un mundo por delante su voz no pasa desapercibida y sus letras son reflejos de sus pensamientos los mismos que en un futuro no muy lejano pueden estar en los grandes escenarios Javiera tiene 24 años y sus letras son reflejos de sus pensamientos